El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de rischa y color. Bienvenidos a nuestro paso a paso, a todos los que se conectan a esta hora, un saludo muy especial por estar ahí, al frente de sus pantallas, cualquiera que sea, televisor, celular, computador, microondas, no importa donde nos estén viendo, todo se vale. Para nosotros es un placer, como todos los días, estar aquí, tejiendo hogares, construyendo familias, metiéndonos en este camino que hemos decidido elegir, que hemos decidido tomar con alegría, porque como ha dicho Moni muchas veces, lo que queremos es disfrutarlo, no padecerlo, de la paternidad. ¿Qué va, Moni? Así es, hola a todos, buenas tardes, un día hermoso en esta ciudad, dan ganas de todo menos de trabajar, pero aquí estamos, porque lo nuestro no es como un trabajo, es una cita diaria con el aprendizaje, y lo hacemos con todo el amor, no solo ustedes aprenden, insistimos mucho en que nosotros también nos hemos llevado grandes conocimientos, y eso tratamos de hacer todos los días, en la medida en que nosotros preguntemos por nuestras dudas, desde nuestra experiencia de ser papá y ser mamá, vamos resolviéndolas de todos, que finalmente son las mismas. Lo que pasa es que tienen diferentes soluciones, y cualquiera es válida, aplica para todos, cada uno, esto es un método como ensayo y error a ver qué nos va funcionando con los hijos, siempre y cuando lo hagamos adecuadamente y de la mejor manera posible para no cometer errores que quizá cometieron con nosotros y que estamos a tiempo de encontrar el camino correcto para lograrlo con nuestros hijos. Así que ese es quizá nuestro gran punto de encuentro todas las tardes, ahí coincidimos todos, las mismas dudas, los mismos inconvenientes, los mismos miedos, las mismas incertidumbres, muchas soluciones, y aquí sí toca empezar a ensayar. Escuché que yo punto de encuentro, ahora que habla de puntos, le voy a decir de qué es nuestro tema de hoy, porque es que tiene todo que ver con la palabra puntos. Yo sé, para uno como joven puede ser un gran problema, una gran preocupación, pero yo creo que si hay algo que atraiga, que entretenga, por ejemplo, a una tía, es un adolescente con acné. A mí me hacían fila a las tías, pero es una cosa que puede dar para muchos chistes, para mucho bullying, pero que también puede ser un drama y un tema muy delicado para uno en su adolescencia cuando llega el acné. ¿Cómo le fue? ¿De verdad le hacían fila? ¿Fue tan grave? No, a mí me fue bien, a mí me fue bien, traigo una dedicatoria, que la voy a compartir más adelante. Me la imagino. Pero traigo una dedicatoria, sí, para uno que me acompañó mucho tiempo, pero no me fue bien. Yo lo viví, no de manera personal, pero sí con algunos novios de la adolescencia, entonces pues me dio sed el tema, pues porque es muy común en esa época de la vida que aparezca este tipo de acné y que es justamente o llega a atacar justamente cuando uno está encontrando quién es y pues el barro no es que ayude mucho a resolver esa crisis de identidad por la que uno atraviesa en ese momento, pero hay solución, hay cosas para hacer, vamos a entender por qué aparece, por qué justo a esa edad. Hay muchos adolescentes quizá atravesando por esa etapa angustiados, no solo ellos, los padres a veces quizá sufren más que ellos mismos porque uno quisiera que no les pasara nada, pero bueno, la idea hoy es que entendamos que es un proceso, entre comillas, normal, que hace parte del paquete y que ataca justamente en la adolescencia por razones específicas de las cuales hablaremos más adelante. Quizás que me llamó la atención, Moni, me puse a investigar sobre el tema y el acné adolescente se llama acné vulgaris y no es porque sea más maluco que un triple I, no, es porque es el más frecuente, vulgaris quiere decir que es el acné más frecuente que se da en esta población. Si usted o sus hijos no salen de la casa hace más de un mes por culpa del acné, pues llámenos al 268-6033 y comparta con nosotros sus inquietudes, sus experiencias, se valen hoy llamadas de papás, de abuelos, de jóvenes que estén atravesando por este tema a ver si lo podemos evitar, cómo lo podemos combatir y sobre todo qué podemos aprender de él. Lo veo muy juicio eso cumpliendo la promesa de hacerle rima todos los días a la línea. Ya quedó como reto, ya quedó como reto. Creo que se embaló usted con los televidentes y conmigo por ahí derecho que me encargaré de recordárselo, pero bueno, también si ya pasaron por eso y les quedaron las famosas cicatrices del acné, hay algo para hacer, esto se puede al menos disimular un poco, que pase desapercibido, que vuelva la piel como a tomar una textura que le permita a uno estar cómodo con su cara, donde ataca principalmente el acné o con otras zonas del cuerpo de las que también entraremos en detalle, pues este es el programa para acompañar sobre todo a los hijos, que es nuestra tarea como padres, atravesar por este difícil momento. Vamos a conectarnos con el video porque la infancia y en general la crianza está llena de momentos difíciles, unos más oscuros que otros, pero al final, al final, le gustaría a uno devolver el tiempo porque definitivamente pasan rápido, así que disfrútenlos. Invitados a eso, a hacerlo todo con más calma, paso a paso, porque el tiempo pasa demasiado rápido. Pudiera devolver el tiempo, pero es imposible y quienes aún los tenemos pequeños, pues que nos llegue el mensaje, oye, aprovechen cada instante, cada rabieta, cada momento incómodo, hasta eso hay que sacarle el jugo porque después se extraña. Nos vamos de una vez con nuestra invitada en La Vida Real en Paso a Paso. Está con nosotros Pilar Montoya. Pilar, bienvenida a nuestro set de Paso a Paso. Mucho gusto, mamá de Juan Pablo y de Cindy. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decía yo ahorita que este tema del acné en la adolescencia causa mucha preocupación, si bien claro en los adolescentes que están en un mundo como perdidos, en nosotros los padres, pues justamente es nuestro deber acompañarlos a atravesar por esa etapa que por sí sola es difícil ahora más cuando aparece el acné. ¿Cuál es la historia con tu hijo? Bueno, la historia con mi hijo comenzó a los 14 años y medio más o menos, él tenía su piel, una cara muy linda, todo ello, pero le empezaron, empezó el acné. Y ya cuando llegó el acné, lo llevaron de un médico. No, nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Su vida era normal, todo totalmente normal, un niño alegre, salía con sus amigos. Bueno, empezó este problema, el acné fue muy severo, fue algo... ¿Desde el comienzo empezó a hacerse cada vez más? Empezó un poquito y se calmó, pero luego empezó otra vez y ya fue muy severo, muy, 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 de lo muy... Perdón, Pilar, cuando hablas de muy severo, ¿era que era muy abundante o el brote, no sé? El brote era bastante, bastante fuertecito. ¿En la cara, en otras partes? Más que todo, en la cara, luego se le pasó un poquito a la espalda y luego en el pecho, pero en la cara. Lo tuve primero en un tratamiento, bueno, no sirvió el tratamiento, luego por un voz a voz... Cuando llegaron al tratamiento, ¿les dijeron tal vez que se habían dejado coger ventaja o eso no tiene ventaja? Eso aparece y ya no hay vuelta atrás. Cuando aparece, ya cuando aparece... Ahí en unas, en unos, no sé bien, porque yo jamás tuve pues como este problema, ni mi hija tampoco. En unas personas les aparece muy poco, eso va como, no sé, en qué irá. Y ya de la decisión le apareció pues como bastante severo. Por un voz a voz llegué a la clínica Somos y allí empezó el tratamiento. Y en ese momento mi hijo ya es una persona totalmente diferente. ¿Cuántos años tiene? Él en ese momento tiene 16 años, acaba de cumplir 16 años. O sea, fueron dos años... Año y medio y más o menos, sí, año y medio y más o menos. Y no, ya es una persona totalmente diferente, ya sale... ¿Qué ensayaron durante ese año y medio? ¿Cuáles fueron los tratamientos a los que se sometieron? Bueno, empezamos súper bueno. Empezamos el tratamiento, una limpieza, ¿cierto? Unos sueros, empezamos con los sueros. Luego de los sueros hicimos las limpiezas. De la limpieza ya pasamos a hacer un láser. ¿Nada de eso funcionaba? No, sí nos empezó a funcionar. Eso ya era parte del tratamiento. Pero antes de llegar a la clínica, ¿qué pasó? Ah, no, antes de llegar a la clínica... Aquí llegan muchos con esa enfermedad. Pero entonces yo me sentía porque mi hijo estaba... O sea, es algo que cambia la vida realmente. Le cambia la vida a un adolescente. Y yo decía, no, es que este no es. Uno como mamá dice, no, este no es. Entonces él me decía, no. Yo le decía, la alimentación, pero dígame. Y él me decía, no, puede comer lo que sea. Yo decía dentro de mí, este no es, este no es. Entonces el tratamiento... ¿Estuvo medicado en algún momento? Sí, él le medicó isofén. Entonces eso lo superbrota más, ¿cierto? Dicen que eso después de tomarlo en un tiempo va bajando, pero lo brota mucho. Bueno, hasta que llegara la clínica somos. Y allí empecé con los sueros, empezamos con todo el tratamiento. Y no. ¿Ya no hay acné? Ya no hay acné. Ya estamos en este momento. Con mi hijo le estamos haciendo... Primero comenzamos con los sueros, como les decía anteriormente. Los sueros, se le hizo unas limpiezas, se le hizo un láser para el acné. Y la alimentación. ¿Tiene mucho que ver? Sí, demasiado. Tuvo mucho que ver la alimentación, de igual manera la alimentación y el ejercicio. Mucho líquido, el agua. Y ya mi hijo está... En este momento estamos ya haciéndole los láseres, que es para la cicatriz de la piel. ¿Quedó muy cicatrizado? Siempre quedó cicatrizado, pero ya con este segundo proceso, ya la cara se le ha ido... Ok. Ahora nos detendremos en este tipo de tratamientos cuando esté acá, o esté acá la experta. Pero antes de eso, nos estabas diciendo que le cambió la vida. ¿Qué pasó cuando apareció el acné? ¿Qué le pasó a él? ¿Qué te pasó a ti como mamá? O sea, llegó al punto de no querer ir al colegio. No, no volvió. No, no volvió. Y bueno, entonces yo lo saqué. Porque, o sea, yo vivía como ese mismo proceso con él, porque uno como padre de familia, uno no quiere jamás que a sus hijos les suceda algo y que no sufran. Entonces, ¿qué sucedía con Juan Pablo? Lloraba. Él lloraba. Y eso a mí me atormentaba demasiado. ¿Lloraba porque se sentía mal él mismo con lo que le estaba ocurriendo o porque los compañeros empezaron a hacerle bullying? Es que eso es algo que uno se siente mal, uno, con su persona. Además, en este momento... ¿Pero hubo bullying? Bueno, no, en cuanto a eso, nunca me enteré en el colegio así como de bullying del chico, no. Pero él ya, uno como persona, como ser, sí. Entonces, no quiso ya volver al colegio, yo lo retiré. Empezamos el programa. Y uno sufre mucho. Ante todo, lo digo, uno como papá sufre mucho al ver a sus hijos sufrir. Además, es el rostro, es nuestra cara, es lo que presentamos, es lo que tenemos. Entonces, pero no, ya. Ya me dijo, ya volvió a estudiar y ya sale. Y no, ya volvió. ¿Aún con algunas inseguridades? Pues sí, sí, hay veces sí, porque de todas formas es un proceso y asimilar todo así de uno, ¿no? Pero ya, ya él sale, ya es una persona totalmente, ya volvió como a su vida, a su vida normal. Pilar, ¿este tratamiento que están terminando es un tratamiento definitivo? ¿Puede volver después a algunos controles? Uno sigue, por ejemplo, termina la primera sesión y luego sigue ya los láseres que son para las cicatrices. Sí, y ya uno puede seguir con limpiezas, con el ozono, porque ahí le hicimos ozono, se le hizo también algo de la sangre, un sanguín. Ahora pues hay infinidad de opciones y de tratamiento. Sí, hay mantenimiento. Sí, pero ahí vamos. ¿Él va a recuperar su piel? Sí, sí, yo digo que entre un 50 o 60% sí se recupera la piel, porque uno ve el cambio, el proceso de antes cuando tenía, ahora cuando empezamos a hacer los láseres para las cicatrices, entonces sí ve uno ya el cambio en la piel, ya se le ve. ¿Ha tenido amigos también con el mismo problema, que se han acercado a consultarle? Sí, sí, él me comentaba que sí, que el amigo, que eso, y él consulta mucho todo en internet, lo consulta, la droga la consulta, él es muy juicioso. ¿Y qué o cómo reaccionó cuando le contaron que venía a sacar un programa de televisión? De hecho, él estuvo invitado, pero no sé si todavía no se atreve a salir, estuvimos viendo las imágenes, pues el acné realmente fuerte, pero ¿en qué va su proceso? O sea, de otra vez del restablecimiento de su autoestima, y es lento, ¿tomará tiempo? Eso sí toma tiempo, toma tiempo, porque yo le dije, papi, vamos, que pues es algo, porque de igual manera, mira, ya estás bien, y vamos, pero me dijo, no mami, ve tú, ve tú, y yo de aquí te veo. Pero sí, es un proceso que es más bien, y con los adolescentes es mejor irlo tratando. Este fue un caso, diría yo, extremo, pues llegar al punto de retirarlo del colegio para que esto ocurra, pues tiene que haber una mamá absolutamente dispuesta a hacer como la compinche. ¿Cuál sería el mensaje para los padres que están atravesando por esto con sus hijos? Bueno, acompáñenlos mucho, busquen las mejores opciones, toquen puertas, y los invito, porque quedé con la clínica, somos muy agradecidas, estoy con ella muy agradecida, porque sí, sentí mucho desespero, fue algo que en realidad, pero aquí encontré como... El apoyo. Exactamente. El apoyo, la calidad de vida de él y de la familia. Exactamente, porque es algo que realmente le cambia a uno la vida, tener un problema, y luego, pero sí, mi mensaje es que apoyen mucho a sus hijos, y sí, busquen las alternativas, y los invito a la clínica, somos que en realidad es bueno y... Filar, pues muchas gracias por acompañarnos a Juan Pablo, muchos saludos, vamos a ir a la línea, porque ya tenemos llamada en el 268-6033, está con nosotros Tatiana, mamá de Natalia. Tatiana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué edad tiene Natalia, Tatiana? 18 años, y tengo un niño también de 13, que también tiene anécu. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta entonces, o tu experiencia? Mira, la pregunta mía es esta, lo que pasa es que mi hija a partir de hace... ella tenía la cuti súper limpia, y hace por ahí siete meses tiene... está llena, llena, llena de pura net, y el niño de 13 años tiene sino en la frente, entonces esa es la pregunta mía, ¿qué puedo hacer ahí? ¿O qué me aconsejan para tratarles eso a ellos? Porque mi hija viene muy acomplejada con eso. Tatiana, pues creo que llegaste al programa Kera, en este momento ya vamos a hacer una pausa después de oír nuestra vida real, nuestro testimonio, ya vendrá la experta acá para que abordemos el tema del acné desde su origen, desde sus causas, y por supuesto hasta su tratamiento, y como decíamos ahora, el restablecimiento tal vez un poco de la piel. Entonces, quédate ahí, seguramente resolveremos tu duda, porque no es un caso específico de tu hija, de hecho el término acné adolescente existe por eso, porque es muy común en esta etapa de la vida, así que al regreso resolveremos la tuya y la de muchas familias que puedan estar hoy conectadas con nosotros. De nuevo, muchísimas gracias, muchas saludos, nosotros hacemos la pausa y ya volvemos. Así es, Moni, nos vamos con el dato en Paso a Paso. Cuando hablamos de acné adolescente, sea cual sea el tratamiento que sigas, ten paciencia, sé constante, sigue las indicaciones, usa solo tu medicina y no te angustie por lo que los otros piensan. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Bueno, Celeste, ¿cómo hace la vaca? ¿Cómo? Mírame. ¿Cómo hace la vaca? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿Y el caballo? ¿Y el pollito? ¿Y el pajarito? ¿Y el peor? Pues ahí está Celeste, como diría la vaca, muy hermosa, muy bien, es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Hoy hablamos del acné adolescente y si es causa de su estrés, llámenos al 268-6033 para que compartan con nosotros sus dudas y sus experiencias. Me tiene usted en ascuas con eso de la dedicatoria. Ahorita la hacemos, ahorita la hacemos. Vamos a recibir más bien a nuestra experta aquí en Paso a Paso. Mónica Hernández está con nosotros. Ella es especialista en medicina estética y viene precisamente de la clínica Somos. Mónica, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de un tema que, bien decíamos, es frecuente. Acné adolescente aparece en una etapa compleja de la vida de los seres humanos y nosotros como papás, que se nos va olvidando un poco cuando pasamos por ahí, también nos sentimos un poco angustiados, un poco no, mucho diría yo cuando esto ocurre. Entonces, bienvenida para que resolvamos aquí todas las dudas y creo que lo primero por lo que tenemos que empezar es por definir la palabra acné. ¿De qué estamos hablando? ¿Hay diferentes tipos? Esto de catalogarlo como acné adolescente hace diferencia con el del adulto o cómo funciona un poco el tema. En sí, el acné es una enfermedad de la piel inflamatoria, de la base del complejo pilosebáceo, o sea, de la glándula sebácea que termina en el folículo piloso. Se empieza a inflamar en esa base, se tapa porque se tapa el poro, los poritos se tapan, y entonces empieza a inflamarse la parte de abajo y muchas veces ahí hay bacterias y esas bacterias empiezan a proliferar, a crecer la glándula y allá las manifestaciones que ya conocemos. Primero las espinillitas, que es el más leve, ya después vienen los comedones, que son cuando ya hay punticos blancos, ya después vienen... ¿Las espinillas, los puntos negros? Los punticos, exactamente, espinillitas, pues eso, vulgarmente hablando. ¿De ahí evoluciona al punto blanco? De ahí evoluciona al punto blanco y ya después llegan a formar quistes. El punto blanco es lo que llamamos popularmente el barro. El barro, el barro, pero hay barros que son simplemente el puntico blanco, pero a veces empieza a crecer... Como un nacido ya. Como, exactamente, cierto, porque empieza a desarrollarse más hacia abajo, se inflama más y se vuelve, se torna doloroso y hasta peligroso, pues porque ya es una infección que va cogiendo más ventaja. Pero, Mónica, si hay entonces diferencia, y para contestarle en parte a nuestra llamada, entre el acné adolescente, el del adulto y el que... O lo que cree uno que es acné en los niños pequeños, en vez que les dé uno un brotecito, ¿y eso no tiene acné? Sí, o sea, tienen diferentes nombres dependiendo de la edad, pero en realidad es el mismo, el mismo acné. ¿El origen? Es el mismo, el mismo acné, la misma, el mismo tapón del porito, con la inflamación de la glándula, es, o sea, para todo el mundo es el mismo. Pero el nombre de acné adolescente puede tenerlo entonces por lo frecuente que se da en esta etapa de la vida. ¿Qué lo hace tan frecuente o por qué su aparición se da justo ahí en esa crisis de identidad tan berrionda que nos atraviesa en la adolescencia? Mira, los cambios hormonales son la causa número uno en el acné adolescente. Los andrógenos son unas hormonas causantes, o sea, el complejo pilosebáceo es muy sensible a los andrógenos. Entonces, el aumento y el desbalance, porque es que entendemos que en la adolescencia hay un sub y baja en las hormonas, entonces ese desbalance hormonal hace que se inflamen esas glándulas, que se taponen más fácil, y por eso es que en un 80-90% de los adolescentes se presentan acné. ¿Da más en hombres que en mujeres o es mi impresión? Es más frecuente en hombres por los andrógenos, porque el andrógeno es una hormona más masculina. Sin decir que las mujeres no tenemos andrógenos, también nos da. Lo que pasa es que las mujeres tienen la ventaja de que lo pueden disimular, uno no. Ellas con un poquito de maquillaje lo disimulan un poquito. Bueno, ¿qué tan bueno es usar entonces el maquillaje a propósito en esta época que empezamos las mujeres a usarlo? ¿Lo peor? Sí, mírame que hay no, hay que saber usar maquillajes. Hay maquillajes ya, las casas que trabajan en esto hacen maquillajes que no sean comedogénicos. ¿Qué quiere decir que no sea comedogénico? Que no tapone el porito, porque al taponar el porito van a producir más acné. Deme un polvo que no sea comedogénico, así es que hay que pedirlo. Pues sí, los médicos ya les recomendamos generalmente. Vas a usar maquillaje, usa este tipo, este otro, pues ¿para qué? Pese a que es más frecuente en los hombres que en las mujeres, a las mujeres nos pasa el conocido acné premenstrual y cuál es su relación. Lo que nos anuncia además que ahí viene. Exactamente, por el cambio hormonal. Como nosotras somos cíclicas, también el acné en nosotros es cíclico. Empezamos, tenemos días del mes maravillosos, donde la piel está reluciente y en la premenstruación, generalmente en la perimenstruación, por decirlo antes y un poquito después, estamos brotaditas, pero es por los cambios hormonales. Pero además de estos cambios hormonales, Mónica, son en las mujeres, sino en los hombres, tal vez puede haber una predisposición del cuerpo para el acné, no sé, ¿alguna condición física? Sí, hay personas que... Hereditaria, genética... Mira, hay un componente hereditario, es frecuente. Cuando hay papá y mamá que tuvieron un acné horrible, muy posiblemente los hijos también pueden tener un acné... Pues, o sea... Si el apellido de uno es Barros, por ejemplo, grave. A donando Barros, ya. Es que es Barrada. Puede ser. ¿Qué te diera? No, 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 no debemos molestar por acá. La cochola, va a ser simple. Bueno, cuando hay ese componente que uno sabe que hay cierta predisposición genética a padecerlo, o porque mi papá lo tuvo, o porque yo como mamá lo tuve y no quiero justamente que eso se repita, ¿hay maneras de evitarlo, de tomar medidas para que no se repita antes de que aparezca incluso? Generalmente antes no, porque hay muchos hijos que pueden que no lo padezcan. Pero tan pronto aparece tomar medidas rápidas, porque es que desafortunadamente cuando ya las medidas se van tomando muy adelante, entonces ya quedaron las cicatrices, quedaron todas estas cosas que ya van a dejar una marca en la persona. ¿Cuál es ese momento indicado para uno consultar? Porque nos preguntamos ahora con la mamá si lo habían dejado tomar ventaja, apareció una vez, desapareció, le salen uno, dos, tres o muchos, ¿cuál es el momento ideal? No, cuando ya empiezan a aparecer pústulas propiamente, o sea, que son los punticos blancos, yo pienso que es muy importante consultar. Cuando son las espinillitas pequeñas, los punticos negros, que es simplemente como la oxidación de ese residuo que tapona, podemos esperar un poquito, pero cuando ya empieza a haber signos de infección, es importante consultar. Antes podríamos decir que es bobada uno, digamos, meterse, yo tengo un hijo preadolescente ya de 11 años y decir uno, no, vamos a empezar para que cuando cumpla 12, 13, 14, en la alimentación, en algo, alguna cremita o algo, es innecesario. Mira, la alimentación es básica en todas las edades y en la salud humana, definitivamente la alimentación es demasiado, demasiado importante. Hay ciertos alimentos como son los lácteos, los carbohidratos, que pueden desencadenar. Pero no siempre le dieron que las grasas, que uno comía muchas grasas. El chocolate, ¿cierto? Sí. Mira, no, 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 no es tan frecuente. No hay nada probado. No hay nada probado. Y yo pienso que es más cada persona. Hay gente que le dice a uno, es que yo me como un chocolate y me broto. Sí. Y otro le dice a uno, me como un pastel y me broto. Pues, ¿por qué nadie brota con una lechuga? Sí, sí. Un pedazo de piña. Un pedazo de piña. Mi mamá me dé más de un chicharrón que me quitó para que no me brotara. Ahí va metiendo un cuento. Desatrase ese mío. Sí, sí, me toca desatrasarme. Vale, vamos a la línea. No, desatrasa. Ahí tú estás, tranquila. Desatras 33 porque Marta está con nosotros, mamá de Alejandro. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Te escuchamos, adelante. Mira, es que yo tengo un niño de 17 años y él está muy brotado. Yo lo llevé donde una dermatóloga, pero ella le mandó una droga, que la droga tiene muchas contraindicaciones y él no la quiso tomar. Entonces, uno le hace limpiezas, lo llevan de una cosmetóloga y él se brota más. Entonces, no, no, pues le unta una cosa, otra droga que le han mandado, pues de esa amosicilina y todo eso. Y no, no, no le vale nada. Marta, muchas gracias. Y ya hablamos un poco del desespero de Marta, que es el de muchas mamás, pero por lo pronto respondámosle la duda. Mira, Marta, yo pienso que es importante valorar a Alejandro y mirar el grado de acné que tiene para saber qué tipo de ayuda se le puede dar. Hay muchos tratamientos. Nosotros en la clínica logramos hacer terapias no muy convencionales. O sea, las terapias convencionales son más con medicamentos, con cremas, que no las estoy menospreciando nunca, ¿cierto? Porque también echamos mano en algunos casos de algunos tratamientos de esto. Pero nosotros hemos tenido muy buen resultado con terapias de detoxificación del cuerpo, de limpieza, tratamientos con ozonoterapia, autohexanguis, láser. Para nosotros el láser ha sido una gran ayuda en los pacientes con acné. Por lo pronto, Leo, perdón el paréntesis, pero ahí abajito están los teléfonos de la clínica para que pidan la cita de evaluación, que es gratis, no tiene ningún costo. Y ahorita que hagamos la pausa, yo me voy a encargar aquí de gestionar algún descuento para los televidentes de paso a paso. Pero inicialmente la valoración es muy importante porque cada caso es único, es diferente, la causa, los antecedentes, el estilo de vida, todo afecta y todo influye. Y dependiendo de eso podrían recibir X o Y tratamiento. Yo quería preguntar justamente por la angustia, porque en la clínica Somos se encuentra uno una clínica estética diferente. O sea, más allá de cubrir los tratamientos estéticos y las máquinas y la tecnología, uno encuentra que van como hacia el ser humano. Y es importante lo que uno siente cuando llega o gordo o con la piel manchada o en este caso con acné, que generalmente es el acné de los hijos. Los adolescentes no están en edad de cubrir un tratamiento de estos, entonces llegan los papás desesperados. ¿Y cuál es la recomendación frente a eso? Porque la angustia de la televidente y de nuestra vida real es compartida en esta etapa de la vida por la que muchos seguramente están atravesando y muchos entraremos dentro de poco. Sí, en realidad es un acompañamiento muy de cerca con todos estos pacientes, porque definitivamente es una patología que va a afectarles mucho su autoestima. Los pacientes con acné se les baja mucho la autoestima, entonces son muchachos que como lo manifestó Pilar ahora, no quieren ni volver a estudiar. Hay un aumento del número de suicidios en adolescentes y estudios que dicen que el acné es uno de los desencadenantes de esa depresión aguda en que entran y llegan a tomar una decisión tan absurda como esta. ¿Cuál es generalmente la actitud con la que llega un padre desesperado por este tipo de causas como es el acné? ¿Es de acompañamiento, es a veces de juzgamiento, es de desespero, es de haga lo que pueda pero no soporto más este problema, es de entregar el problema o cuál es y cuál debería ser? Porque experiencias tendrán montones y frente a eso recomendaciones para nosotros como padres acompañar este proceso. Sí, mira, la gran mayoría de los papás quieren ayudar a sus hijos porque eso es lo que nosotros queremos como padres cuando tenemos un problema con los hijos y somos el soporte de ellos. Entonces es muy importante los papás, la mayoría, algunos sí muy desesperados porque los hijos a veces el papá es diciéndole haga esto, haga esto y el muchachito a veces es más el que más le interesa la mejoría del hijo es al papá o a la mamá que al mismo muchacho. Entonces tenemos que tener en realidad pues un grupo, un apoyo porque en realidad si el muchacho no quiere tratamiento y no quiere lograr nada, no vamos a conseguir resultados. Pero si todos lo ayudamos es mucho mejor. Mónica, pero me llamó la atención de la llamada de Marta algo que no alcanzamos a preguntárselo a ella, pero se lo pregunto a usted, ¿cuáles serían esas contraindicaciones que se pueden encontrar en un medicamento o en un tratamiento para que uno como padre o como adolescente que lo que está buscando es salir rápido de ese problema, decida no seguir ese tratamiento por esas contraindicaciones? ¿Cuáles podrían ser algunas? Sí, hay medicamentos que son muy fuertes, hay medicamentos que son muy fuertes, son muy buenos porque una de las causas del acné es la hiperproducción de grasa, ¿sí? En la glándula. A mi esposo que le lavan la cara con acción, no. Me lo gozo por eso, usted no imagina, yo sí le hago bullying porque ahí me debe estar viendo mi suegra, pero le lavan la cara con acción porque era el verdadero arrancar grasa. Hágame el tratamiento, buen tratamiento, un tratamiento de Mónica. Me lo tiré. No, pues, ¿qué? Ay, no, Dios mío, ve, cabrón. De hecho, una de las cosas que uno le dice, no sea agresivo con la limpieza, porque es que el acné no es desaseo, el acné no es desaseo, el acné es por un taponamiento fisiológico. Yo ya iba a preguntar por eso, pero antes de que nos desviemos, ¿cuáles son esas contraindicaciones por las que los adolescentes deciden no seguir un tratamiento? No se reseca en la piel, no pueden consumir alcohol, que es la época donde empiezan las fiestas, las parrandas y adquirir un compromiso de este estilo a esa edad, pues, se complica. ¿O qué efectos hay? Sí, hay medicamentos que, por ejemplo, te resecan la piel, los ojos, la boca, entonces tenés que estar aplicándote humectantes en los labios, echándote goticas en los ojos, fuera de eso hay que cuidar mucho lo que se come, porque de verdad tiene un compromiso hepático bastante importante. Entonces, si toman licor o alguna cosa, van a tener un problema diferente y entonces vamos a agudizar el problema. Entonces, por eso es que muchos adolescentes hay ciertos medicamentos que no quieren tomar. Y uno, la obligación de uno como médico es hablarles muy claro y contarles cuáles son las... Pero, ¿se puede llegar a una solución sin necesariamente tener que acudir a los medicamentos? Es decir, ¿hay opciones diferentes cuando los adolescentes definitivamente dicen no? Sí, claro. Claro, hay otras opciones naturales y más alternativas, pues, que es lo que nosotros hacemos en la clínica. A unos nos lavan con acción de la cara hasta los pies. ¿Qué hace usted? Del 268 al 6033 nos llama, como Luisa, que está ahí con nosotros, tía de Daniel. Luisa, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Luisa. Muy bien, felices de escucharte, Luisa. ¿Cuál es tu inquietud? Muchas gracias. Lo que pasa es que sí, tengo un sobrino, pues, que en el momento tiene 14 años y está, pues, pasando como por esta situación. La verdad, pues, claro, ya está, pues, como aislado, ya se le nota, pues, como que es cierto que hay, pues, como una dificultad desde la autoestima. Mi pregunta es la siguiente, él es súper juicioso, o sea, le dicen que se eche, no sé, como decía, la acción, el falso, lo que sea, y él se lo echa. Es muy, muy juicioso, ¿cierto? Pero ya ha tenido varios tratamientos, tratamientos y nada. Mi pregunta es, bueno, la clínica Somos le puede dar respuesta, pues, como un tratamiento, si es una persona, pues, comprometida y todo. Pero en cuánto tiempo, más o menos, se podría ver. Yo sé que es un proceso, pues, como lento, pero cómo se podría, pues, como en qué tiempo, más o menos, se podrían ver resultados, pues, favorecedores. Luisa, muchas gracias por tu llamada, pero sobre todo por ser una tía comprometida. Punto para las tías hoy aquí. Ay, sí. Las tías son un... Pues yo lo digo al principio, y sobre todo con el tema. Las tías están ahí siempre. Siempre, siempre, siempre. En el punto. Doc, estos tratamientos, por llamarlos, no sé si alternativos, pues, son de última tecnología, además, que aparecen cuando el adolescente no quiere realmente un tratamiento con medicina, cuando es difícil lograr que el adolescente se comprometa. ¿Cómo actúan? ¿Cómo funcionan? Mira, tratamos de actuar en las diferentes causales del acné. Nosotros hemos hecho, en nuestra experiencia, hemos abarcado varios procesos en el mismo tratamiento que ayudan a uno con esto, otro con esto. Y entonces, al final, logramos una mejoría. En cuánto tiempo cada paciente es diferente, pero más o menos nosotros el paquete inicial que ofrecemos para tratamiento de acné tiene más o menos un tiempo de unos tres meses, de una duración de unos tres meses, en el cual hacemos, empezamos con una limpieza, empezamos de adentro para afuera, sacando el mugre para afuera, haciendo detoxificación del cuerpo, luego hacemos la limpieza de la piel y después cogemos con el láser y limpiamos las glándulas sebáceas. Tratamos de desinflamarlas y desinfectarlas, porque el láser va a tener acción desinflamatoria. Ese sería, digamos, como el tratamiento más corto. Exacto. ¿Uno puede decir que siempre habrá una solución, así se demore un poco más el tratamiento? ¿O hay algún tipo de acné con el que tenga uno que ya resignarse y convivir con él en su edad adulta también y ya seguir un tratamiento de por vida? ¿O siempre podremos encontrar una solución para el acné adolescente? ¿Y el acné desaparece o no? Generalmente. De hecho, el acné, pues, la mayor prevalencia es en la adolescencia, pero hay un 10% de pacientes entre 35 y 40 años que todavía tienen acné. Y entonces, pero todo el acné, o sea, el acné puede desaparecer, claro. A propósito, la edad de la adolescencia, pues, es un periodo largo, es extensa, desde que inicia hasta que realmente acaba, así a muchos no se les acaba nunca. Hasta los 40, vamos a ver, hay unos que no se les hace a los 40. Pero ¿cuál es la edad en la que el acné realmente se intensifica? ¿14, 15, como pasó en el caso de la vida real o hay casos incluso antes? Sí, hay personas, personitas que empiezan una adolescencia o un cambio hormonal más temprano. Hay personitas que desde los 10, 12 años están ya haciendo... Y no avisa, eso de repente explota y cuando sale, sale. Claro. Ahora estamos hablando de que el acné no es sinónimo de... De desaseo. De desaseo, pero pueden funcionar algunos hábitos de higiene que podamos inculcarles incluso desde pequeños a los hijos a lavarnos la cara todos los días, antes de acostarnos, algún humectante o eso realmente... Total, el lavado de la piel es importante tanto en la mañana como en la noche porque definitivamente la contaminación y todo esto hace que se taponen más fácil los poritos. Pero no quiere decir que se ha desaseo los puntos negros, es porque se oxidan ese taponcito, pero no es porque esté más mugroso, sino porque se oxidan, es oxidación de esos... Pero puede ser tal vez esa la mejor medida preventiva, estar constantemente o por lo menos en el día unas dos veces lavarse la cara. ¿Y cómo hacerlo? ¿Con qué? Pues tampoco pues porque sí, él se la lava con acción, pero no creo que sea lo indicado. ¿Sabes qué? Con un jabón, o sea, generalmente mandamos jabones que tengan un pedazo de gen neutro y no es hacer abrasión sobre la cara, no es estregarse... Con estropaguito, no. No, no, antes eso puede estimular la glándula a producir más grasa, es lavársela simplemente, es... ¿Agüita solo funciona en los niños, por ejemplo? En algo, claro. ¿Como para empezar el hábito? Claro que sí, claro que sí. Vamos a la línea, está Estrella con nosotros, abuela de Juan Pablo. Estrella, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Estrella, contentos. Los felicito por los programas que son excelentes. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu pregunta? Te voy a decir, es que yo tuve un nieto, yo también en este momento tengo un nieto que también he tenido, pero no tan fuerte. Pero una vez una amiga tenía un hijo que tenía mucho acné y ellos le dieron unas bebidas de caña, de cogollo de caña brava. Y se tomaba esa agua y eso le sirvió mucho porque le quitó eso y nunca, y ahí no le quedaron cicatrices ni nada y nunca más le volvieron a dar. Perfecto, Estrella, perfecto, Estrella, muchas gracias, cogollo de caña brava, que como el cogollo de caña brava, me imagino que hay N mil remedios caseros. Así es, sí, muy posiblemente hay muchos remedios que nos pueden ayudar a mejorar, a desinflamar. Yo digo que tomar agua en esta edad es demasiado importante, el agua limpia en todas partes y la piel es una... ¿Alguno de esos caseros que podamos como recomendar que finalmente si no sirven pues no hagan daño? Porque pues hay unos que incurre la gente en recomendarlos y tienen ciertas contraindicaciones, pero de esos caseros que sirvan para todo, no sé, la sábila, alguna vaina de esas. El agüita, el agüita. El agua, sí, ahí, o sea, hay cosas, dependiendo, hay para desinflamar, está la sábila, está la caléndula, que pueden ayudar a desinflamar y a secar un poquito. Muy bien, nos vamos a ir al corte, nos vamos a ir con nuestras grandes citas pequeñitas, pero ya regresamos para seguir tocando este tema del acné adolescente. Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esta nos llegó cuando dijo Yaritza. Mami, ¿puedo ver televisión? No, porque te hace daño. Pero primero, ¿por qué si me dejaba? ¿Por qué ya no? Ah, porque primero no sabía que era tan dañina. No la voy a volver a dejar ver paso a paso. Yaritza, hágame el favor, hágame el favor. Yaritza, siete años, grandes citas pequeñitas. Aprenden de más los papás viendo paso a paso, no más paso a paso para los papás. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Juanita, Paulina y Samuel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Hoy hablamos del acné adolescente Moni. Y como él había dicho, yo creo que estos temas que a veces nos amargan la vida a muchos, pueden ser muy difíciles como muchos otros, pero yo creo que también hay que aprenderlos a ver con buen humor. Entonces yo confieso que tuve un barro de adolescente. Un 2-3 por Leo que está detrás del barro. Más o menos. Me acompañó tanto tiempo que no la que la madre, pero la que un poema. Aquí va, aquí va. Se llama Hay Granito de Oro. Hay Granito de Oro. Apareciste cuando no me lo esperaba para darme inseparable compañía. Quise evitarte, no darte la cara, pero en mi piel tenaz te alojarías. Fue tan importante tu presencia. Fuiste excusa, solución y pesadilla. Marcaste toda mi adolescencia. Mi frente, mi nariz y mi barbilla. Arruinaste mil fotografías y espantaste las conquistas que alcanzaba. Ante una crema, desaparecías. Decían fiesta y como un cuerno brotabas. Ante un té limón, ácido de batería, bicarbonato anticorrosivo, babas. Y aunque te di toda la uña que aguantabas, supe que nunca me abandonarías. Alejarte de mí fue cosa seria. Timbre dermatológico infinito. Los otros fueron pusilánimes granitos, pero tú eras un ducho en la materia. Me enseñaste de oportunidad y apego, a ser discreto y ser sobresaliente. Gracias, gracias mi barro ciego. Perdón, mi digno forúnculo invidente. ¿Qué o? No todo es mal, no todo es mal. Pero es que eso termina dándole buenas experiencias a uno de la adolescencia. Uno no lo olvida nunca. Total. A propósito de la uña de Leo, es un pobre barro. Es lo primero que hacemos y es una tentación. ¿Qué causa? O sea, que se agrave, que nos den más, prohibida. Sí, cuando esté blanco, cuando esté negro, nunca. Todas las anteriores. Todas las anteriores. La uña en realidad nunca. Porque nosotros somos amigos de la uña y somos, generalmente cuando le aplicamos la uña, la uña no está estéril. Sí. ¿Ese es realmente el problema? Ese es el mayor problema. Y el trauma con que se hace la extracción, ¿cierto? Porque de hecho, pues uno cuando extrae, limpia lo que hay en la glándula, uno tiene que hacer un poco de presión, pero todo esto hay que hacerlo de forma adecuada para que no genere una cicatriz. ¿Cuál es el mensaje finalmente para los padres que acompañan estos procesos? De que esto definitivamente es un problema que acarrean muchos adolescentes, que les pueden causar muchos problemas de autoestima y de que definitivamente nosotros como padres tenemos un gran compromiso de acompañarlos durante toda esta época para ayudarles a solucionar lo más rápido de estas situaciones. Sabemos de que muy probablemente el acné del adolescente va a tener un fin y ese fin, pero hay algunos que ven el fin puede ser en un año, dos años, otros cuatro, seis, ocho años. ¿Y las consecuencias para toda la vida? Y las consecuencias, las cicatrices para el resto de la vida y su problema de autoestima, sí. Yo les dije que me comprometí a buscarles un descuento a los televidentes de paso a paso, por ahora la cita de evaluación es gratis, es importantísima porque hay que tener una base para partir de cuál es la causa del acné, cuáles son ya sus consecuencias, si es que hace rato lo padecen, qué se puede hacer en caso de que ya estén, si se puede frenar, si se puede evitar, en fin. Partir como primero de una base, esa cita de evaluación es gratis. Y adicionalmente, quienes quieran seguir con el tratamiento allí en la clínica, por haber visto paso a paso, mejor dicho, llamen ya y agéndense y digan que vieron en paso a paso, les van a dar un 10% de descuento. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. En la clínica somos, hay muchos temas que nos son del interés de paso a paso, así que por aquí los tendremos, paso a paso, despacito, estarán viniendo acá con diferentes temas, pero por ahora, por lo pronto, con nuestro acné adolescente, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitarme. A ustedes por ayudarnos a ponerle buena cara a este tema del acné. Mañana nos vemos en otro paso a paso. A ustedes, para muchos, es rutina ver paso a paso y mañana sabremos un poco más de este tema. Rutina. Ay, retomarlas después de vacaciones, dolor de cabeza para todos. De eso hablaremos. Chao, chao. Feliz tarde. Chao, chao. Chao. Chao.